y buenas tardes esperamos unos minutos para poder empezar con la clase a continuación voy a compartir mi pantalla para poder empezar con la clase si logran visualizar mi pantalla jóvenes cuando vamos a ir a realizar el área de matemática el tema que vamos a aprender es referido a métodos de división algebraica en primer lugar vamos a dar a conocer a qué se refiere en sí vamos a aprender dos métodos lo que es el método de Horner y lo que es el otro el método de Ruffini en primer lugar vamos a dar a conocer a qué se refiere el método de Horner y vamos a tener en cuenta no la secuencia que o el procedimiento que se tiene que seguir primero es que se escribe los coeficientes del dividendo en una fila con su propio signo que quiere decir que cuando nos habla de coeficientes vamos a estar refiriendo a los números no que van a ir acompañando ya va a depender de qué variable y eso nada más es lo que se va a ir considerando dos escribe los coeficientes del divisor no en una columna a la izquierda del primer término del dividendo no y el primero de ellos con su propio signo y los restantes con signo cambiado lo que quiere decir que la parte del divisor no los números vamos a tener que ir es vamos a escribir no del cual el primer valor se va a escribir tal como está y en los que los valores que van a continuar vamos a tener que ir cambiarle es decir si está signo más vamos a poner menos si está con signo menos se vamos a ir considerando con signo más y mi buenas tardes disculpe la tardanza buenas tardes el número 3 nos indica no que el primer término del dividendo se divide entre el primer término del divisor no obteniéndose el primer término del cociente en el cuarto se multiplica este término no del cociente solamente por los términos del divisor a los cuales se cambia de signo no colocándose los resultados a partir de la segunda fila corriendo un lugar hacia la derecha otro procedimiento que sería 5 no se reduce en la siguiente columna y se coloca el resultado en la parte superior para dividirlo entre el primer cociente del divisor y obtener el segundo término del cociente es importante no tener en cuenta y seguir ese procedimiento para poder no desarrollar ahorita quizás a medida que voy indicando cada procedimiento bueno algunos quizás me están logrando comprender y algunos quizás no pero vamos a ver ejemplos y de esa manera van a poder comprender no con mayor facilidad ahora el procedimiento 6 se multiplica no este cociente por los términos del divisor a los cuales se cambió de signo colocándose no el resultado en la tercera fila y corriendo un lugar hacia la derecha 7 se continuaría este procedimiento hasta obtener el término debajo del último término del dividendo separando no separando inmediatamente los términos del cociente y resto 8 para obtener los coeficientes del residuo se reducen directamente cada una de las columnas que pertenece también no vamos a ver ese esquema de todo lo que se está indicando los procedimientos que es lo que es lo que vamos a ir realizando no en este método de horner tenemos el esquema no que se está mostrando y bueno las líneas de color celeste que estamos observando esa es la forma que se tiene que considerar no en primer lugar luego que se hace que los cocientes del dividendo se va a tener que escribir o sea en cada este cuadrado se van a escribir luego no lo que vamos a hacer es que los cocientes del divisor o sea los números del divisor no que van acompañando esa variable vamos a escribir en lo que está de este triángulo se va a escribir pues no el número tal como está si es positivo o negativo no tal como está ahora lo que pasa con los demás no que están de más triángulos lo que va a suceder es que se van a cambiar de si no tan solo esas figuras nos están indicando que ahí pues vamos a tener que escribir no tan solo los números luego no que vamos a hacer pues en primer lugar no de este resultado que ha salido no del valor que lo que nos indica del dividendo lo que vamos a hacer es que va a dividir entre el primer número que se tiene pues del de lo que se tiene del divisor no y luego que hacemos el resultado que sale vamos a escribir acá se escribe el resultado no se va a ir escribiendo luego vamos a multiplicar no guiarnos de acuerdo al color de las flechitas que se está mostrando no vamos a ir colocando dejando no continuación es lo que se escribe el primer valor luego el segundo valor luego que hacemos se va a tener que sumar después de sumar vamos a tener que dividir no el resultado que ha salido nuevamente con este triángulo luego ese valor vamos a escribir acá luego que hacemos este valor que salió nuevamente multiplicamos acá también igual multiplicamos y vamos colocando dejando uno esto de acá ya dejaríamos estaríamos escribiendo acá y acá y así vamos a seguir hasta el último ¿no? término o el número que se tiene del dividendo o sea debajo tiene que existir un valor ahora esta línea de separación que se está realizando va a depender de qué exponente es lo que nos va a indicar ¿no? del divisor si su exponente es 2 entonces hacemos pues contamos acá 1, 2 ¿no? y por eso se hace la línea de división ¿para qué? que toda esta parte no es el cociente y la otra pues parte que se está mostrando es el residuo vemos ahí ¿no? lo que es el ejemplo lo estamos observando nos dice que haya el cociente ¿no? de la división y está mostrándonos lo siguiente ¿no? lo que está realizando a continuación es que no vamos a hacer el esquema después de escribir el esquema lo que realizamos es poner los números de cada uno dependiendo de los signos ¿no? por ejemplo primero 5, menos 11, 15, 5 y 3 ¿no? ahora este valor se va a escribir acá primero el 5 luego acá dice menos 1, acá serían 1 ¿no? ahora acá está menos 2 entonces acá sería 2 va a cambiar de 5 en esta parte luego ¿qué vamos a realizar? este valor que tenemos 5 se va a dividir entre 5 y eso pues nos está saliendo como resultado 1 ahora este 1 que está saliendo vamos a tener que multiplicar ¿con quién? ¿quién se multiplica? con este 1 en primer lugar 1 por 1 1 vamos poniendo ahí el resultado luego ¿no? 1 por 2 que sería 2 luego ¿qué hacemos? vamos a tener que sumar pero acá yo tengo menos 11 y 1 lo que realizamos es una resta ¿no? 11 menos 1 que sería 10 pero ¿quién es mayor 11 o 1? el mayor es 11 ¿qué signo tiene? negativo por eso está saliendo acá menos 10 ahora ese valor que salió lo vamos a dividir nuevamente con este valor de 5 que sería 10 entre 5, 2 pero cuando yo divido menos entre más el signo es negativo por eso acá está saliendo unos menos 2 luego ¿qué hacemos? nuevamente multiplicamos con el 1 que sería menos 2 por menos 1 nos sale menos 2 ahora menos 2 por 2 nos va a salir menos 4 seguimos todavía desarrollando en este caso nuestro resultado no está saliéndonos acá sumando sería bueno estos 2 acá tengo un 2 positivo un 2 negativo se eliminan ¿quién me queda? 15 sería 15 entre 5 va a salirnos 3 este 3 se multiplica con el 1 saldría 3 ahora este 3 se multiplica con el 2 y sale 6 ¿qué hago luego? voy a tener que sumar en este caso voy a tener 5 más 3 8 8 menos 4 4 otro tengo 3 más 6 9 esta parte todo de acá es el residuo y esta parte es el cociente y vamos a ir acompañándolo de esta manera ¿no? que sería x al cuadrado menos 2x y luego más 3x a la 0 ¿no? o sea vamos a decir que el cociente de x es igual a x al cuadrado menos 2x más 3 y finalmente pues tenemos el residuo de x es igual a 4x más 1 no sé si han logrado entender para la solución de este ejemplo utilizando el método de Horner ¿tienen alguna duda jóvenes? no ninguna profesión a continuación voy a mostrarles otro ejemplo ¿no? quizás algunos no hayan comprendido todo el procedimiento a continuación les muestro otro ejemplo que nos va a ir indicando ¿no? paso por paso la solución vemos ahí ¿no? en el ejemplo en este caso no sería 2 dice dividir 6x a la quinta menos 20x a la cuarta menos 13x al cubo más 25x al cuadrado menos 12x más 7 todo eso dividido entre 13x al cuadrado menos x ¿no? más 1 y nos está pidiendo ayer el cociente y recibe veamos en la resolución lo que vamos a hacer es el siguiente esquema tenemos ¿no? en el paso 1 realizar ese esquema esta línea que se está mostrando voy a resaltarlo la línea ¿no? que se está mostrando esto de acá pueden ponerlo así o quizás pueden irlo considerando líneas separadas ¿no? eso después de haber colocado ¿no? lo que son el no o sea los números del lo que es el coeficiente ¿no? del dividendo vamos a ir a ir considerando como lo que va apareciendo ¿no? en esta parte o sea el número 6 ahí está 6 sigue menos 20 ahí está menos 20 de ahí viene menos 13 acá está menos 13 el que sigue sería 25 el que sigue menos 12 y el que sigue sería 7 como acá estamos observando tiene exponente 2 ¿no? entonces vamos a ir contando acá tengo 1 2 por eso esta línea de separación va a aparecer luego ¿qué hacemos? pues vamos a poner este 3 acá tengo menos 1 entonces acá sería 1 voy a cambiar de signo en esta parte tengo 1 el que sigue sería menos 1 luego ¿qué hacemos? pues ¿no? después de haber completado lo que vamos a realizar este valor del número 6 vamos a dividir entre 3 ¿no? y ese resultado vamos a escribir debajo de ese número 6 en esta parte y ahí tenemos que sale 2 ¿qué hemos hecho luego? lo que se hace es se multiplica en primer lugar este 2 con este 1 vamos a multiplicar y el resultado lo vamos a ir considerando dejando ¿no? uno ya de los coeficientes este espacio libre vamos a continuar acá 1 por 2 eso sale 2 luego continuamos todavía ahora multiplicamos 2 por menos 1 vamos a obtener a igual a menos 2 ¿qué hacemos luego? en el tercer paso lo que vamos a realizar en el tercer paso es lo siguiente vamos a tener que en este caso sumar pero como aparece acá menos y acá está más vamos a tener que restar ¿quién sería? 20 menos 2 eso nos sale 18 ¿quién es mayor 20 o 2 el mayor es 20? ¿qué signo tiene? tiene signo negativo por eso se va considerando menos 18 luego ¿no? lo que vamos a realizar a continuación ¿no? después de haber obtenido vamos a tener que dividir ¿con quién? con el número 3 menos 18 entre 3 vamos obteniendo como resultado a menos 6 menos 6 y luego lo que vamos a hacer un momento por favor lo que hacemos ¿no? después de haber obtenido hacemos otro procedimiento ese menos 6 se va a tener que multiplicar con el 1 ¿no? que vamos a ir obteniendo pues como resultado sería menos 6 luego ahora ese menos 6 por menos 1 multiplicamos vamos a obtener 6 positivo luego en el siguiente paso ya estamos hasta ahí hemos llegado lo que vamos a hacer es que sumamos menos 13 menos 13 con menos 2 y menos 6 ¿no? como son signos iguales vamos a sumar pero considerando que es signo negativo ¿no? sumando vamos a obtener menos 21 nuevamente no vamos a dividir ese menos 21 vamos a dividir entre 3 ese resultado vamos a escribir debajo ¿no? de donde hemos empezado la división que nos sale menos 7 luego de haber realizado ¿no? hasta ahí hemos obtenido ¿qué hacemos? con este menos 7 se va a tener que multiplicar se multiplica con el 1 ¿no? y luego ese resultado vamos a ir considerando en esta parte ¿no? esto ya vamos dejando ahora continuamos acá sería menos 7 nuevamente ¿no? este menos 7 se va a multiplicar ya con menos 1 y eso pues obtenemos a 7 porque menos por menos es más y 1 por 7 es 7 por eso va apareciendo acá 7 positivo luego ¿no? ya hemos llegado hasta ahí ¿qué hacemos? nuevamente esta parte sumamos que sería 25 más 6 y menos 7 eso vamos obteniendo 24 ¿y qué hacemos? nuevamente volvemos a dividir ese 24 entre 3 el resultado vamos a obtener 8 ¿qué hacemos luego? después de haber llegado hasta ahí lo que hacemos es que este 8 se va a multiplicar con el 1 y se va a multiplicar ¿no? con el menos 1 pero si yo multiplico 8 por 1 estoy obteniendo como resultado 8 y luego multiplico 8 por menos 1 eso estamos obteniendo como resultado menos 8 mira déjanse cuenta acá yo tengo menos 8 y ya llegué ¿no? un número ya llegó por lo menos debajo del último ¿no? coeficiente del dividendo quiere decir que hasta acá nomás tenemos que ir desarrollando ¿qué hacemos luego? pues este menos 12 con más 7 y más 8 sumamos nos sale 3 y luego este 7 con menos 8 vamos a hacer la resta 8 menos 7 1 ¿quién es mayor? 8 ¿qué signo tiene? negativo por eso va saliendo acá menos 1 después ¿qué vamos a indicar? pues vamos a indicar que esta parte que toda esta parte es el cociente de x porque hemos empezado nuestro ejercicio nos decía que era x no con la variable x y acá tenemos que esto de acá es el recibo por eso este está poniendo que el cociente se representa con la letra qx ese es igual a 2x al cubo menos 6x al cuadrado menos 7x más 8 ahora el residuo es r de x igual a 3x menos 1 en realidad no para poder realizar esa operación del método de Horner lo que sucede o lo que vamos a hacer es el último procedimiento ¿no? que ustedes están viendo el esquema o sea todo este esquema que están que están visualizando o sea eso nada más es lo que se realiza si yo lo he hecho paso por paso es para que ustedes entiendan ¿no? primer paso que hacemos en el segundo paso que realizamos tercer paso igual ¿no? cuarto quinto luego el 6x el 7x y el octavo ¿no? ¿qué es lo que vamos a realizar? en realidad este último esquema que se está mostrando eso nada más debe de ser o sea en otras palabras una sola o sea una sola figura un solo esquema para la solución del ejercicio y otra cosa también las flechas que vamos indicando es una referencia que nosotros tenemos que realizar tan solo mentalmente ya no debería de estar esas flechas ¿no? que se va mostrando en el esquema del método de Hort no sé si hasta ahí tienen alguna duda para la solución ¿no? del ejercicio tienen alguna duda en caso no lo tuvieran vamos continuando tenemos por ejemplo nos dice que el residuo de la división de 2x a la quinta más 7x a la cuarta menos 50 x al cubo menos 173x al cuadrado menos 70 y diré disculpen menos 22x más 60 ¿entre quién x al cuadrado menos 2x menos 2x menos 15 y vemos las siguientes alternativas veamos en la resolución lo que se hace es el esquema ¿no? luego ¿qué vamos a realizar? pues vamos a ir completando ponemos el 2 luego el 7 luego acaba de venir menos 50 en esta parte escribimos menos 173 luego continuamos menos 22 y luego vamos considerando 60 luego escribimos acá 1 luego viene el menos 2 y viene menos 15 ¿no? pero ¿qué sucede? que les dije que cambiamos de signo por eso está puesto acá 2 y luego 15 ¿lo que vamos a realizar? pues ¿qué se hace jóvenes? este 2 vamos a dividir ¿no? entre quien entre 1 se divide y el resultado vamos a ir considerando en esta dirección ¿no? ponemos 2 ahora ¿qué hacemos luego? este 2 se va a multiplicar con el 2 que sería 4 este 2 se multiplica con el 15 tenemos 30 luego sumamos 7 más 4 11 ahora 11 dividido entre 1 sale 11 ahora este 11 por 2 22 11 por 15 sale 165 luego ¿qué hacemos? esta parte vamos a sumar menos 50 más 30 más 22 eso nos sale 1 y le disculpen 2 porque acá yo tengo 30 más 22 sale 52 menos 50 2 y ahí está ¿no? ahora este resultado que está habiendo ¿qué hacemos? pues este 2 se divide nuevamente entre 1 que saldría 2 ahora este 2 multiplico por 2 sale 4 2 por 15 30 luego ¿qué hago? sumo ellos ¿no? menos 173 más 165 más 4 me va a salir menos 4 ahora menos 4 entre 1 sale menos 4 menos 4 por 2 ¿no? me va a salir menos 8 y luego menos 4 por 15 o sea más por menos es menos y 4 por 15 es 60 por eso está saliendo acá menos 60 ¿qué hacemos luego? sumamos como ya llegamos hasta el último valor lo que realizamos es sumar que sería menos 22 y menos 8 ellos dos sale menos 30 más 30 0 ahora 60 menos 60 0 ahora ¿qué vamos a indicar? como acá tenemos 0 0 quiere decir que esta división cuando realizamos es una división exacta en cambio en los ejemplos anteriores que se ha ido indicando son divisiones inexactas luego ¿qué vamos a hacer jóvenes? por ejemplo acá para empezar ¿con qué número? ¿con qué variable? vamos a hacer variable x pero ¿qué exponente? ¿qué hacemos? restamos 5 menos 2 3 por eso se está considerando que sería x al cubo luego viene x al cuadrado x a la 1 x a la 0 luego acá sería x a la 1 x a la 0 pero en otras palabras yo puedo decir que acá es 0 nada más te voy a decir que el cociente de x es igual a 2x al cubo más 11x al cuadrado más 2x menos 4 y el residuo de x es igual a 0 una división exacta entonces vamos indicando ¿qué alternativa sería? sería la alternativa sería la alternativa ¿qué es la alternativa? ¿qué es la alternativa? ¿qué es la alternativa? ¿qué es la alternativa? residuo si me hubiera pedido él lo que quizás no su cociente ahí pues vamos a tener que buscar continuamos ahora vamos a ver el método de Ruffini lo que hemos estado viendo ¿no? hemos visto la parte del método de Horn ¿no? y ahí hemos estado considerando tres ejemplos y con el segundo ejemplo les indica paso por paso y para ello ¿no? y la solución realmente así como este tercer ejemplo nada más es lo que vamos a tener que realizar en el esquema así sin quizás considerar ¿no? así sumar ni siquiera esto con así multiplico luego con esto nada ya no se considera tan solo se va a escribir de esa manera como están mostrando si les he explicado paso por paso para que entiendan cómo es el procedimiento ahora vamos a ver el método de Ruffini una vez que hemos definido ¿no? la división entre polinomios si consideramos particularmente un polinomio que sería p de x de grado n y un polinomio q de x igual a x menos r de grado 1 grado n se refiere cuando no por ejemplo la variable cuando tenemos puede ser a de x a la y luego puede ser más menos y va a continuar ahora cuando se dice grado 1 quiere decir por ejemplo la variable no se va a escribir en este caso x acá este es exponente va a ser la unidad y cuando es la unidad ya no se escribe puedo sumar restar con quien con recibe no es lo que va indicando ahora presentaremos ¿no? en este caso un método alternativo ¿no? para poder calcular la división entre estos dos polinomios es decir una división de la forma la vamos a tener de esta forma p de x va a estar dividido entre x menos r pero teniendo en cuenta que esta x exponente siempre va a estar la unidad joven ya va a estar considerado la unidad teniendo en cuenta esa condición ahora en el polinomio puede estar quizás 5 7 ya cualquier exponente no quizás hasta 9 se va considerando pero nunca olvidarnos como el divisor de esta variable ese exponente va a ser la unidad ahora en el método de Ruffini vamos a tener de esa forma pues es otro resumen que vamos a ir indicando a que se refiere en el método de Ruffini nos indica acá el dividendo de x dividido entre a x más b en este caso vamos a ver ya el esquema por ejemplo de color celeste nada más lo que está esta línea con esta línea y luego esta línea de separación es lo que se va a tener que considerar ahora del recuadro de color celeste son los coeficientes del dividendo es lo que vamos a escribir ahora lo que va a suceder en esta parte que despejamos x de d de x igual a 0 si acá me está diciendo que es a x más b entonces sería ¿no? que sería a más b de esta forma que tendríamos de esta manera o sea si a de x más b igual a 0 ¿qué hacemos? pues sería si a de x igual ahora como está más b acá sería menos b y acá vamos a escribir x va a ser igual x va a ser igual aquí en a menos b dividido entre a y eso de ahí está considerado en esta parte es lo que hacemos es lo que nos indica lo que hacemos este valor primer valor nunca olvidarnos baja tal como está y por ejemplo acá es 3 entonces acá van a escribir 3 lo que hacen multiplican con menos b sobre a y ese valor ese resultado van a escribir esta parte lo que hacen suman todo esto de acá se suma el resultado ponemos ahí luego nuevamente dividimos ya multiplicamos con quien con menos b sobre a ese resultado vamos a escribir y luego sumamos ponemos el valor y así vamos continuando hasta encontrar el último que es el resto pero esta línea de separación acaba que dar un número nada más porque acá esta variable x está elevado a la 1 por eso contamos acá ahora por último el cociente no obtenido entre a lo que vamos a realizar es lo siguiente ah bueno acá lo que indica es tan solo de esta variable lo que hemos acá explicado ahora vamos a ver en el ejemplo para poder ir comprender nos dice hay el cociente de la división nos tenemos 2x a la cuarta menos 3x al cubo menos 5x más 2 todo dividido entre 2x más 1 que hacemos el esquema para la resolución ahí está el esquema luego que hacemos acá todo lo que se está mostrando son los coeficientes primeros 2 luego menos 3 luego viene menos 5 y luego 2 pero antes de nada no antes de nada tienen que darse en cuenta lo siguiente o sea darse cuenta lo siguiente por ejemplo acá tengo 4 acá tengo 3 el que sigue debe ser 2 entonces nuestro esquema sería lo siguiente acá tenemos que ir completando necesariamente que tendríamos así 2x a la cuarta normal se escribe igual el que sigue 3x al cubo también se va a escribir lo mismo luego acá vamos a sumar debe de estar x al cuadrado no tenemos entonces vamos a considerar 0 y 0 por cualquier número sigue siendo 0 continuamos el que sigue debe ser x entonces tenemos menos 5x luego lo sumamos más 2 y todo esto vamos a dividir entre 2x más 1 ahora sí ahora sí es completo y ordenado tenemos que ordenarlo o sea 4, 3, 2, 1 y 0 aquí me refiero eso a los exponentes de la variable tiene que ir bajando si empecé con 4 el que sigue tiene que ser 3 el que sigue 2 el que sigue 1 y acá es 0 x a la 0 nunca olvidarnos x a la 0 eso de ahí ese es igual a 1 pero teniendo en cuenta o dar la condición que x debe de ser diferente de 0 y ahí está por eso acá se va poniendo 2 el que sigue menos 3 acá no es 0 luego viene menos 5 y 2 lo que hacemos acá en esta parte para colocar lo que vamos a ir indicando es que 2x más 1 igual a 0 vamos a tener que en este caso igualarle pues a 0 para borrar mejor acá voy a escribir lo que está tapando que sería si 2x a la cuarta menos 3x al cubo luego viene más 0 de x al cuadrado luego viene menos 5 de x más 2 más 2 abajo tenemos 2x más 1 el resto lo voy a borrar joven para no lo que está en la solución no lo tapen ahí tenemos no le estaba diciendo que ese 2x más 1 lo igualamos a 0 despejando tendríamos x es igual a menos 1 medio ahora a veces menos 1 medio vamos a escribir acá pues no ahí está luego que hacemos este 2 va a bajar baja que sería 2 luego que hago multiplico por menos 1 eso vamos a obtener 1 quizás se preguntarán pero cómo se va desarrollando o sea si tengo menos 1 dividido entre 2 y lo multiplico por 2 acá imaginariamente se está dividiendo como la primera tengo fracción esto tiene que ser una fracción y se multiplican entonces elimino un numerador del número 2 pues no ese número 2 igual acá este número 2 se va a eliminar del denominador ahora qué hago pues menos 1 entre 1 sale menos 1 y acá está el resultado y eso pues sale menos 1 ¿qué hago luego? sumo menos 3 menos 4 como tiene signos iguales se suma 3 más 1 4 ahora como ambos tienen negativo se ponen negativo sería por esto saliendo menos 4 ¿qué hago luego? nuevamente voy a multiplicar y eso resultado voy a obtener 2 que sería así acá sería así nuevamente o sea menos 1 medio puedo multiplicar ¿no? con menos 4 o menos 4 por menos 1 medio también es lo mismo acá imaginariamente nuevamente se divide entre 1 y acá es 2 ahora acá tengo menos por menos sería más 1 por 4 4 2 por 1 2 4 entre 2 eso nos sale 2 y ese valor está acá ahora ahora 0 más 2 eso sale 2 y nuevamente multiplico 2 por 1 medio o 1 medio por 2 eso sale menos 1 ya lo hemos desarrollado luego ¿qué hago? este valor ¿no? acá sale 2 y nos ha salido yo en realidad cuando yo multiplico ¿con quién? acá recién estábamos a jóvenes ese 2 que me ha salido y multiplico por menos 1 medio ¿no? nos va a salir menos 1 acá está menos 1 ¿qué hago? luego sumo menos 5 más con el menos 1 o sea 5 más 1 6 como ambos tienen negativo ¿no? se va a considerar negativo que nos sale menos 6 menos 6 dividido entre menos 1 medio multiplicado por menos 1 medio nos va a salir 3 en otras palabras 6 entre 2 eso sale 3 como es menos por menos más por eso sale positivo 3 y 2 más 3 5 luego ¿qué hago jóvenes? es que esto de acá ¿no? este valor que todos están mostrando lo vamos dividir entre 2 por eso está mostrando hacia acá la división 2 entre 2 1 menos 4 entre 2 menos 2 y acá también 2 entre 2 1 menos 6 entre 2 menos 3 luego ¿qué hacemos? acá tengo 4 y acá tengo 1 resto ¿cuánto es? 4 menos 1 eso sale 3 ¿para qué he hallado? para poner este exponente que sería x al cubo ¿no? el que sigue x al cuadrado luego x a la 1 x a la 0 teniendo en cuenta que el cociente ¿no? de x es x al cubo menos 2 veces x al cuadrado más x menos 3 y residuo que ha salido 5 de esa manera es lo que se va a ir desarrollando la forma la estrategia jóvenes es que como acá estamos observando por ejemplo el 2 el menos 4 el que sigue no menos el 2 y el menos 6 son números pares y no debe de quedar pues en números pares para ello lo que se realiza es dividir por eso está saliendo acá 1 menos 2 1 y menos 3 ya eso tenemos que tener en cuenta para poder entender mejor vamos a ver otro ejemplo que dice sean p de x igual a 4 de x al cubo más x al cuadrado menos 3x más 5 y q de x es igual a x menos 1 veamos en la resolución lo que vamos a hacer en el primer paso es el esquema ¿no? y después de haber escrito el esquema este es el esquema que se hace en primer lugar esta línea ¿no? esta línea es el esquema que se realiza luego ¿qué hacemos? los valores del dividendo en primer lugar está 4 el que sigue está 1 el que sigue menos 3 y el que sigue 5 acá está escrito luego ¿qué hago? este x menos 1 este x menos 1 me indica que yo debo de igualarle con c igualo ¿qué hago? pues números con números tienen que estar en un solo lado o sea 0 acá más 1 y eso pues es ese x igual a 1 por eso se está poniendo esta unidad ¿lo que hago? este 4 que tenemos va a bajar así como la flechita está indicando baja después de haber bajado ¿qué hago? multiplico y me va a salir 4 pues 4 por 1 es 4 luego ¿qué hago? sumo ellos 2 1 más 4 5 después después de haber sumado lo que vamos a realizar a continuación lo que vamos a realizar a continuación es lo siguiente ¿no? ese 5 que ha salido vamos a multiplicar y nos va a salir ¿cuánto? pues 5 por 1 es 5 acá está escrito el 5 luego ¿qué hago? sumo este menos 3 con 5 ¿qué voy a hacer? acá yo tengo signo negativo acá está signo positivo ah tengo que restar cuando yo tengo signos diferentes menos y más puede ser más y menos se resta del número mayor menos el número menor ¿quién es mayor? el mayor es 5 como el mayor es 5 vamos a restar con el número 3 que sería 5 menos 3 2 ¿y quién es mayor? el mayor en este caso es el número 5 ¿qué signo tiene? tiene signo positivo por eso se está poniendo acá signo positivo ¿no? y ya no se escribe cuando es signo positivo ya no escriban jóvenes luego ¿qué hacemos? hasta ahí hemos llegado ¿qué hacemos? ahora ese 2 vamos a multiplicar y el resultado vamos a escribir en el que sigue que sería 2 por 1 es 2 ¿qué hago luego? sumo ellos 2 5 más 2 7 está saliendo 7 ese resultado que ha salido pues vamos a indicar que es el residuo ¿no? por lo tanto vamos a decir que el residuo de x es igual a 7 quizás algunos se estarán preguntando ¿pero por qué está diciendo? de acá ¿qué nos piden? en realidad bueno acá no nos indica no solo nos lo que es el dividendo y división si no nos indica vamos a tener que encontrar cuánto vale el residuo es el último que vamos a obtener pero si por ahí nos dijeran encontrar cuánto vale lo que es el cociente ¿no? lo que vamos a hacer es por lo siguiente ¿no? ah si fuera cociente ah el cociente todo es esto y esto de acá es el residuo de x y el de acá pues es el cociente de x ¿no? en el caso pidieran cociente vamos a decir que el cubo de x va a ser igual en este caso sería 4 luego viene más 5 sería ahorita vamos a acompañar qué variable y qué es el exponente ¿no? qué valor es el exponente más 2 nunca olvidarse si se olvidaron primero el último sería x a la 0 acá sería x a la 1 y acá tendría que hacer x al cuadrado y ordenándolo vamos a tener lo siguiente que q de x este es igual 4 x al cuadrado más 5 de x más 2 ¿no? si en caso nos pidieran el cociente voy a modificar esta parte para no confundir ¿ya? para no poner puede ser por ejemplo f para no equivocarle ¿ya? porque no vayan a decir ah no lo que está q se refiere el cociente no este es el divisor ¿no? eso de ahí y todo esto de acá es el dividendo hay que tener en cuenta que es lo que va a indicar tu janave tu janave vamos a continuar otro ejemplo nos dice 3 al dividido por el polinomio f de x es igual a 6x a la cuarta más x al co menos 12x al cuadrado más m de x menos 3y y q de x es igual a 2x menos 1 se obtiene como residuo 3 nos está diciendo residuo 3 ya nos da el valor de residuo ¿no? allá f nos dice y nos da alternativas veamos en la resolución tenemos a continuación lo que nos dice acá también hay que modificarlo lo voy a decir que sea ese ya jóvenes ya acá tenemos ¿no? por ejemplo ese sería que 12x menos 1 estaba igualando con el 0 ¿no? ya bueno acá nomás parece que no quiere avanzar acá nos dice ¿no? 2x menos 1 igual a 0 entonces ¿qué hacemos? pues este menos 1 bueno el otro lado va a pasar con signo positivo ahora este 2 un momento voy a hacer otra manera para escribirlo ahí nomás un momento ahí nomás para escribir ya jóvenes un momento les estaba diciendo ¿no? por ejemplo por ejemplo este 2x menos 1 va a ser igual a 0 entonces x es igual a 1 medio nos dice pero ustedes quizás se preguntarán ¿pero cómo ha desarrollado? ¿no? lo que se ha hecho es esto 2x ¿no? es igual 0 ya no es necesario escribirlo ¿qué hacemos? ahora este menos 1 que está va a pasar al otro lado a sumar que sería 1 ¿qué hago luego? ese 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir que sería 1 ¿no? y por eso se está obteniendo acá que x es igual a 1 medio luego ¿qué realizamos? pues jóvenes nuestro esquema ¿no? ¿quién es nuestro esquema? voy a resaltarlo nada este es nuestro esquema ¿no? primero esa línea se va a escribir después de haber escrito ¿qué hacemos? vamos a escribir los cocientes ¿de quién? del divisor o p de x del polinomio que es 6 acá no ven nada está escrito el número 1 ¿quién luego? van a escribir el número 12 ¿quién van a escribir? la letra m m también es un número no se sabe qué número y eso es lo que nos piden ayer luego el menos 3 y todo eso y todo eso que les indico está acá ellos son ahí está ¿no? la m luego viene menos 3 luego ¿quién van a escribir? pues este 1 medio esto de acá se escribe acá luego después de haber escrito ¿qué hacemos jóvenes? esto de acá baja el número 6 ahí está escrito el número 6 luego ¿qué hago? ese 6 voy a multiplicar con un medio y de esta manera se va desarrollando voy a escribirlo para que se den cuenta de por qué cómo está saliendo ¿no? por ejemplo acá tenemos el número 6 se multiplica dice ¿con quién? con un medio ¿no? ¿qué hago? pues a continuación 6 por 1 6 y cuando tienen una multiplicación de fracciones a este número que es entero lo pueden dividir entre 1 ¿no? así por eso lo estoy poniendo de otro color luego ¿qué hacen? pues 1 por 2 es 2 y 6 entre 2 ¿cuánto es? eso sale y ese resultado que está saliendo está acá acá está escrito es esta de acá esta y esta y esto de ahí ¿qué hago luego? ¿no? que dice que deben de sumar todo esto de acá tenemos que sumar 3 más 1 1 más 3 ¿cuánto sale? pues sale 4 ¿qué hago luego? nuevamente este 4 voy a tener que multiplicarlo con un medio y vamos a escribir que sería así 4 4 voy a hacer lo mejor de rojo de acuerdo al color dice que es 4 ¿no? debo de multiplicar ¿con quién? con un medio ¿no? 4 multiplico con un medio ¿qué hago luego? igual nuevamente que el anterior he desarrollado 4 por 1 4 y acá imaginariamente vamos a dividir entre 1 1 por 2 o sea convertirlo en fracción pues no el número entero porque 4 entre 1 sigue siendo 4 y sigue siendo el número entero por eso se va se va poner el número 1 ahora 1 por 2 es 2 4 entre 2 es 2 y ese 2 se preguntarán quizás ustedes pero ¿dónde está? ¿no? continuamos con celeste este 2 que está saliendo lo he escrito acá luego ¿qué hacen? eso de ahí nuevamente ellos dos se van a sumar pero ¿qué sucede? lo que va a suceder es que acá tengo negativo abajo tengo positivo se restan 12 menos 2 10 ¿quién es mayor? 12 o el 2 mayor es 12 ¿qué signo tiene? tiene signo negativo por eso está saliendo menos 10 nuevamente nuevamente se va a tener que multiplicar ¿con quién? con un medio ¿no? y desarrollando ¿qué tenemos? pues que sería así menos 10 multiplicado con un medio eso vamos a obtener lo siguiente menos 1 por menos 10 o menos 10 por 1 sale menos 10 y 1 y 1 por 2 acá sale 2 y eso de ahí menos 10 entre 2 acá me va a salir menos 5 y ese menos 5 ¿dónde? pues está escrito está escrito ¿no? este menos 5 que ha salido está escrito acá ¿qué hago luego? no olvidarnos que ellos de ahí se deben de sumar m menos 5 sumo ahí está el resultado ¿luego? ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? nuevamente voy a decir acá voy a decir ¿no? que en este caso sería m ¿no? menos 5 voy a multiplicar con un medio y cuando yo multiplico m menos 5 por 1 acá va a salir m menos 5 y 1 por 2 abajo me va a salir 2 m menos 5 entre 2 ahí está m menos 5 entre 2 ya está escrito y me está diciendo si obtiene como residuo ¿no? acá dice residuo 3 por eso este número 3 se ha escrito ¿para qué se ha escrito? ¿y cómo obtenemos? para poder encontrar el valor de m ¿no? ¿qué hacemos? pues ahí está menos 3 más ¿quién? un medio por m menos 5 puede ser m menos 5 entre 2 ¿no? que es lo mismo también y eso es igual ¿a quién? a 3 ¿qué hacemos? en este caso como acá tengo más 3 este 3 va a pasar al otro lado a sumar que sería un medio por m menos 5 igual a ¿quién? 3 más 3 6 por eso se está obteniendo acá ¿qué hago luego? este 2 que está dividiendo voy a pasarle al otro lado a multiplicar que tendríamos m menos 5 igual a ¿quién? 2 por 6 12 ahora ¿qué hago luego? este 5 que está restando va a pasar al otro lado a sumar que sería 12 más 5 17 y estamos obteniendo que m vale 17 y eso es lo que nos está pidiendo pero si en caso no nos ver indicado cuánto va del residuo no vemos poder encontrar ¿no? cuánto vale el valor de m de esa manera es lo que se va realizando ¿no? el método de Rufi bueno jóvenes eso sería todo con la clase de hoy ¿o tienen alguna duda? eso sería todo con la clase de hoy ya nos estaremos viendo en la siguiente semana hasta luego jóvenes